Un llamado urgente a todo el mundo recién emitieron distintos organismos internacionales ante la creciente epidemia de obesidad infantil que no se logra detener. Existe el objetivo multilateral de lograr que para el año 2025 la obesidad en niños vaya a la baja, pero tal como van las cosas se ve difícil que se cumpla. Es claro que los gobiernos necesitan reforzar acciones para prevenir, controlar y tratar la obesidad con estrategias sólidas. Esto incluye un enfoque en la atención primaria de salud para las mujeres, orientación de peso en el embarazo y asistencia a la lactancia materna, así como instalaciones aptas para atender la salud de la madre y el niño en las comunidades. También es muy necesaria la promoción de la salud en las escuelas con mayor énfasis en la actividad física. A esto se agrega la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para aplicar impuestos de 20% a las bebidas azucaradas y alimentos altamente calóricos que conforme sus estudios elevan en forma significativa e innecesaria la ingesta calórica de la humanidad.